¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, a partir de hoy vamos a empezar una nueva sección en el canal Va a ser una lista de reproducción en la cual voy a jugar a otros juegos que no son de fútbol. Obviamente no voy a dejar de jugar a juegos de fútbol porque van a continuar pero sí que es cierto que quería darle un toque extra al canal subiendo otros juegos Yo sé que muchos diréis, Urfer, pero ¿tú no tenías otro canal para esto? Sí, hace unos años me hice un canal para subir otros juegos que no sean de fútbol pero como la situación actual ha cambiado bastante, ya no solamente por los juegos de fútbol que no motivan tanto como antes, sino que también por falta de tiempo. No me da para gestionar dos canales y tampoco me importa de subirlo aquí a este canal. ¿De acuerdo? También, oye, no os mareo tanto Ahora subo un vídeo aquí, luego en otro canal Bueno, aquí lo tengo todo organizado en una lista de reproducción y ya está De hecho deciros que mi intención es jugar sobre todo a juegos antiguos, también probaré juegos actuales pero más bien serán juegos de bueno, de hace un montón de años que yo había jugado y muchos de ellos ni siquiera los probé porque el 80% jugábamos solamente a juegos de fútbol Así que bueno, no me quiero enrollar más porque quería empezar esta sección con un juego que yo a mí personalmente me gustó mucho y es el que estáis viendo ahora en pantalla ahí está, avisa de las letras El Tenchu, el primer Tenchu de la Play 1 que jugué al 1 y al 2, no voy a jugar a ninguno más una saga que se fue al garete y bueno de hecho no me lo pasé, ninguno de los dos ni en 1 ni en 2 me lo pasé ¿vale? y bueno pues básicamente jugaba, cuando tenía así un huequillo que yo que sé, hostia, hoy no apetece jugar al Alpes pues me ponía a jugar al Tenchu o a cualquier otro juego así que bueno, de hecho deciros que no voy a jugar modos historia simplemente pues oye empezar en modo historia ya está para ver cómo era básicamente por eso porque no tengo tiempo como mucho haré dos vídeos de algún juego pero bueno esta es mi intención así damos un poquito de variedad al canal quería echar un vistazo aquí todo esto el tema de mando ya está memory card fuera bueno, vamos a dejarlo así como está dificultad también porque hace muchísimo que no juego de hecho mi intención es no sé cómo lo haré no sé si se puede pero tengo, bueno, sí que se puede poniendo la Play 2 pero tengo una ahí da la Play 2 la Play 1 tengo una partida del Final 8 o sea, espectacular que me cargaba al bueno, no me acuerdo tío al Ente Omega creo que era vamos, en cuestión de 5 minutos a ver si lo puedo conseguir en fin, vamos a empezar ahí estáis viendo Tenchu, madre mía me gusta mucho este tipo de juegos así en plan como Metal Gear y todo en plan, sí, híjilo no sé me molaba vale, siempre bueno, Rikimano tenemos aquí a dos a dos jugadores con Rikimaru que era bastante clásico y bueno, la verdad que estaba muy muy chulo en fin pues ahí estáis viendo de hecho es una traducción del juego y ya os digo que en el año que en el 1998 salieron juegazos bueno de entre el 96 el 97 al 99 esos dos años fueron espectaculares vale arma arrojadiza las bombas estas a la granada y poquito más tenemos alguna más hasta 5 podemos tener la bomba de humo el arroz envenenado el arroz todo arroz tanto arroz hombre vale, bueno ya está vamos a empezar ya os digo hubieron dos años entre el final 7 a partir del final 7 y en adelante bueno espectacular y en el 98 pues bueno este el el final 8 el lo que sería el metal gear el teken el ispro bueno, bueno aquel año fue espectacular el 97, 28 ídolo pero eso es el volumen tío a ver como era esto tío a ver vale los L para cambiar los vale, esto a ver el cuadrado eso sí que me acuerdo más o menos el giro la redonda se agachaba la X saltaba va y se daba dos veces ¿qué haces? cuidado que habrá un pavo por aquí me acuerdo que por aquí había uno a ver el triángulo vale esto es para ir aquí arriba vamos a baja, baja, baja y vale este es la mirada así que teníamos se agachaba no se cubría de alguna manera tío no me acuerdo cola ¿y cómo se pone aquí? vale, vale, vale ahí está ahí está esto me olaba aquí me parece que había alguien pero vamos a ir por aquí arriba sobre todo en esta pantalla me he pegado un montón de de tiempo no sé a mí lo que es el ambiente este ahí me mola mucho tenemos que ir aquí había uno no sé si había alguien rikimaru ídolo aquí creo que había alguien ¿no? pues estaba durmiendo o algo ah pues no sí yo diría que sí tío ¿dónde está? huelda ha desaparecido en combate o algo vale es igual vamos a vamos a ir por aquí vale tenemos que no, 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 no huelda tío me he metido aquí en el hoyo oye ¿hay nadie o qué? mira por aquí por aquí por fin vemos a alguien ¿qué pasa tío? no pues he invertido esto mira este madre mía bajamos por aquí o no vamos a ir por aquí vamos a matar a gente aquí vale interrogante era como que supongo que estaba en un en alerta ¿no? tío ¿qué? pero ¿qué me ha visto? what? tío decían eso que viene que viene fíjate tío ¿cómo se cubre? el perro tío tío corre pero ¿cómo se cubría? corre oh que viene hostia me he leído surfer corre corre de por ahí arriba what? tío hasta luego chavales what? tío no no joder tío tío ¿cómo se cubría? ¿cómo se cubría? macho a ver si al cuadrado le das ahí o hacia atrás o algo madre mía la hemos liado por favor esto te pasa por no jugar antes ¿y dónde estoy? pues no lo sé ¿y aquí qué hay? aquí hay nada a ver vamos a hacer un un volteo que viene tío que no que no que no tío que ¿cómo se cubría? aquí no aquí tampoco que pesados son que vienen que como corre ojo buah la ha liado vale nos hemos rellenado es que no es que no me acuerdo no puede ser toma por culo tío ya estoy harto de estar aquí mira aquí anda pim pim otra vez perrito tío vamos a ver qué chorizo lo siento hasta luego no vamos a entrar aquí dentro va vamos a entrar aquí dentro tío no me acuerdo de nada otra vez yo creo que hay que cargarse a todos vamos a entrar vamos a entrar un toque ¿a qué es fácil? pero ¿qué hago? estoy listo ¿eh? ¿hola? ¿eh? bebe, bebe venga va vamos a continuar tengo que llegar ¿dónde está esto tío? ¿otra vez con el what? mira aquí anda flechas no esto es notas tío es verdad ven aquí ven aquí ven aquí no voy ya esto es fácil vale ya tengo todo listo ahí a ver que tengo que llegar a la zona macho vale ya estoy aquí madre mía no me da vueltas por favor hey buenas tardes ya quiero que aquí estaba el jaleo vale la vuelta ha dado vamos vamos ¿qué? ¿quién eres? estoy aquí para salvaje a todas las personas inocentes que has hurtado alguien ayuda ¡pájalo! ¡pájalo! parece que este se escapaba o sea el jefe mi negocio es con Echigoya pú a ver ahora hice yo y luego te han encontrado las notas ¡ojo! ¿qué haces? ven aquí ¡hola! ¿y esto? ¡ojo! 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 ¡no me lo he cargado! ¡hasta luego nunca! ¡hasta luego nunca! vale ya se esconde en algún sitio que hay que buscarlo ahora pero me he cargado un montón de peña ¿no? ya tenemos que dar vueltas aquí no me parece que ¿dónde estaba ahora? ¡pá! le han encontrado mira este ¡guau! este son notas a ver si puedo bajar y le pego es que quiero cogerlo por detrás ¡oh! ¡oh! ¿por qué haces así? esto me llama mucho tío y se hace sangre por todos lados ¿qué haces? hay alguien más ¿no? ¡eh! que viene ¡fuah! no, no hay aquí por ahí aquí por ahí me cago tío que ha sido me cago que me matan yo creo que está aquí chavales ah pues no tampoco está aquí ¿dónde está? yo lo veo tío yo sé que estaba en algún sitio de estos escondido ¿qué viene? ¡oh! ¡no! aquí no ¿dónde está? ¿dónde está? ¡te encontré! ¡que liado! ¿estás detrás? ¡venga ya si no puedo! Venga ya, tío El chino cudeiro, tío Buah, bueno, al menos lo he encontrado, eh, visión fallera Al menos lo he encontrado, macho, no me ha costado, eh Dando vueltas ahí como nunca Pues así me tiraba yo un montón de tiempo, eh En la misma pantalla, porque me molaba el tema Y luego, el hecho de pegarlos por detrás Está guapo, haces así Y se da sangre por detrás, está súper chulo Qué guapo ha hecho, en fin Bueno, lo hemos intentado, eh, chavales Pero me apetecía mucho compartir con vosotros este juego Como así primero de esta nueva sección Y, bueno, tengo un montón ahí pendiente Para compartir con vosotros Dejamos comentarios algún que otro juego, que seguramente hay muchos Que están guapísimos y que no jugué en su momento Pero me gustaría probarlo por primera vez Así que, bueno, chavales, bueno, hasta aquí este vídeo Dejamos comentaros si jugaste a este juego Saga que desapareció Hubieron varios en Xbox, me parece Algo así Pero al final, pues, nada Saga... Bueno, supongo que la sustituta es Aquella saga también, ¿no? De Sekiro, creo que es Supuestamente cogieron algo así Bueno, no sé Un follón Así que, bueno, hasta aquí este vídeo Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!